¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Moro, negro y venga más! Si es que esta madre queda... Te recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky. No hombre, pero soy un cliente habitual. No vamos a perder una amistad de 10 años por... 6.000 pesetas de whisky. ¡Joder, no me jodas! ¡Coño, que no vamos a ir al extranjero, Antonio! Si mañana no me pagas... ¿Qué? Pues acabo de comer aquí. Pues me voy a comer a otro sitio. ¡Camina ya! Pues te pone gamba, ¡te cierra local! ¡Venga ya, camine! Aquí el Dr. Robotnik pirateando el canal Pirata Sega. Este es un mensaje para todos los habitantes del planeta. Hace meses que ando buscando a ese maldito cuerpo spin. ¡Al que se la tengo jurada! Fijaos en él. Es azul y endiabladamente rápido. Su nombre es Sonic. Si alguien le ve, será mejor que le dé este recado. ¡Da la cara, Sonic! Sonic en paradero desconocido. Mientras tanto, Link here. ¡Atención! ¡Nuestra unidad móvil ha detectado algo! ¡Sí, es él! ¡El gran Sonic ha vuelto! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rápido, lárgate! ¡Ah, eres tú! ¡Qué malo pinta tienes, Snake! ¡No has entendido bien! ¡Me enviaré al infierno! ¡No! 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 ¡Triado! ¡No! 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 ¡Can briaram! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva la puta! ¡Qué puta puta! ¡Que puta mierda! ¡Osteron! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Enough! ¡Wow! ¡Ay, no más que rico! ¡19000! ¡Eh! ¡Es una franja! ¡No me dijiste que tenías un arma secreta! ¡No me dijiste que tenías un arma secreta! ¡My cakes will burn! ¡Ahh! ¡Uncle Landron! i ¡HOLF! 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 Es que no quiero un hijo de soltero en casa, ¿eh? ¿Qué dirían los vecinos? ¡Lynch! Your Majesty. ¿Qué pasa? We have seized the island of Korodai. What piece of ship? Fuck! Look behind! ¿Qué pasa? Ok, guys. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No! No no! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Theaded Trlog Que vengo Santo músculo que al último que la hace un caparazón verde le arranque la cab我们的脚 Oh ¡Suscríbete! Sir.. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Chats! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alan! ¡No! ¡Yes! ¡Pausa! ¡Bombs! ¿You want it? ¡Great! ¡Bombs! ¡Séptico de pido más que te dictaban ahora! ¡Verdad realmente feliz! ¡No te crees! ¡Guau! ¡No te crees! ¡Más, no te crees! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!